presentado por Decathlon, el deporte en su máxima expresión, GNC, la diferencia entre vivir y vivir mejor. Ya estamos en nuestro segmento nutrición, ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada en nutrición invitada de esta semana, Andrea Benamente. Andrea, bienvenida nuevamente a la Red Fit, como siempre, un gusto compartir nuestro segmento nutrición con usted, le agradecemos ahí mucho el tiempo. Hola Jorge, pues a mí un gusto siempre compartir con ustedes y gracias por siempre invitarme. Gracias Andrea, le cuento que nos gustaría hablar de nuestro segmento nutrición de esta semana, quisiéramos hablar acerca de las causas del metabolismo lento, Andrea, y cómo mejorarlo, pero nos gustaría empezar la plática hablando acerca de qué es el metabolismo lento, Andrea. Muchas veces hablamos de este término y tal vez no lo comprendemos del todo. Ok, súper Jorge, sí, mire, primero ver qué es el metabolismo lento, ¿verdad? El metabolismo es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de absorber y de pues llevar todos los nutrientes que nosotros comemos a nuestros órganos para su funcionamiento, ¿verdad? Entonces es la capacidad que nuestro cuerpo tiene de hacer la glucosa en, perdón, los carbohidratos en glucosa, las grasas en ácidos grasos, las proteínas en aminoácidos, ¿verdad? Eso es el metabolismo, o sea, cómo el cuerpo hace todas esas, la comida en pues estas sustancias químicas que el cuerpo necesita. ¿Por qué es bueno saberlo? Porque a veces dicen tengo un metabolismo lento, pero lo asocian con tránsito digestivo lento, ¿verdad? Que dicen tengo metabolismo lento y es, ay, porque soy estreñido, me cuesta ir mucho al baño, o yo tengo un metabolismo súper rápido porque como y voy al baño, ¿verdad? Eso se llama digestión, no metabolismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ver o distinguir, pues, qué metabolismo tenemos? Pues hay muchas causas, ¿verdad? Está una carga muy fuerte que es genética, ¿verdad? Que hay personas que comen un montón y no suben de peso, ¿verdad? O personas que comen un poquito y suben un montón de peso, ¿verdad? Pero ahí, pues, depende mucho, pues, también la carga genética de cómo son nuestros papás, cómo han sido nuestros abuelos, ¿verdad? Y es importante, pues, conocer también uno su cuerpo para no frustrarse porque a veces hacemos dietas muy estrictas y no llegamos a cierto peso, pero puede haber una carga genética que me lo está impidiendo. Eso no quiere decir que yo no deba comer saludable, no deba hacer ejercicio o nunca vaya a llegar como a un peso saludable, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, en eso nos centramos en el peso. Realmente que el peso, pues, no es muy, no es, hoy en día ya no es un indicador mucho de salud, por decirlo así, porque hay personas que pueden estar en un índice, un índice de masa corporal saludable y pueden tener colesterol alto, triglicéridos altos y eso, pues, también depende mucho del metabolismo. Ok, es correcto. Las causas de que, de que tengamos un metabolismo lento, Andrea, ¿cuáles podrían ser? Ok, estas se pueden dividir, pues, genéticamente, como ya lo mencioné, puede ser también patológico, que puede ser también, veamos, problemas como hipotiroidismo, desbalances hormonales, como resistencia a la insulina en mujeres, ovario poliquístico, en edad fértiles, ¿verdad? La mujer es la que sufre un poquito más en este tema, ¿verdad? Porque, pues, durante su vida, pues, pasan muchos procesos hormonales, digamos, la edad fértil, embarazo, lactancia y, pues, la menopausia también es como una etapa algo fuerte en la mujer, que hay un desbalance hormonal que también afecta, pero también los hombres, o sea, los hombres, quiera que no, pues, también tienen su ciclo hormonal, también tienen, pues, una edad donde ya no producen tantas hormonas masculinas, que también, pues, pueden afectar en el metabolismo. ¿Qué otras cosas pueden afectar externamente, pues, mi estilo de vida? Pasa que hay personas que dicen, bueno, yo en mis 30, en mis 20, o sea, comía de todo, ¿verdad? Estaba súper bien y ahorita que tengo 40, 50 de la noche a la mañana, mi peso se lo es para arriba. ¿Por qué? Durante, pues, nosotros vamos creciendo, va disminuyendo, pues, la producción de la hormona de crecimiento y va disminuyendo nuestra tasa metabólica. Entonces, sí es cierto que nuestro metabolismo se va haciendo más lento. Pero, ¿de qué depende? También no es como, ay, como ya estoy grande, voy a subir de peso, mi metabolismo va a ser más lento. No, también depende mucho de mis hábitos. ¿Qué pasa? Si yo a los 30 empiezo a hacer ejercicio, tengo una vida saludable, voy a tener una vejez súper bien, voy a llegar a los 60 años con una buena, con un buen metabolismo, ¿verdad? ¿Qué otra causa puede ser? Bajo masa muscular, ¿verdad? Si yo nunca traje mi masa muscular, nunca hice pesa, nunca hice un buen aporte de proteína, voy a hacer mi metabolismo más lento. Otro factor que hoy en día nos afecta a todos y es casi que también una causa de muchas patologías es el estrés, ¿sí? Mucho estrés libera ciertas hormonas, principalmente cortisol y esto hace también mi metabolismo lento, ¿verdad? Y el otro, el sedentarismo. O sea, si yo estoy sedentario, no oxígeno mi cuerpo, no tengo buena producción y la falta de sueño, porque en el sueño es donde yo hago mi producción hormonal, que las hormonas son clave porque ya son las encargadas de dirigir el metabolismo en nuestro cuerpo. Ok. Quizás también sería recomendable, Andrea, que si tenemos pues por ahí varios de estos síntomas que usted nos acaba de mencionar y pues sospechamos que empezamos a tener un metabolismo lento, pues siempre consultarlo con algún profesional antes de nosotros mismos decir, ¿me cambió el metabolismo, Andrea? ¿Qué síntomas puedo ver? Hay personas de que hacen dietas muy extremas, que eso también altera el metabolismo, ¿verdad? Dietas súper hipocalóricas, exceso de ejercicio y a pesar de eso, pues yo no bajo de peso o no aumento masa muscular, si es como un signo de alarma decir, bueno, voy a buscar un profesional para ver cómo estoy internamente, ¿verdad? Otros síntomas es personas que de verdad están comiendo normal, o sea, siempre han comido las mismas porciones y todo y tuvieron un aumento más de el 5% de su peso los últimos tres meses. Sí, si ambos siguen los tres meses subí 15 libras y no sé por qué, o sea, no he cambiado mis hábitos, no he cambiado mi rutina, es un síndrome, es un signo de alarma, ¿verdad? Cansancio, de verdad, que aquello que como, duermo y estoy súper cansado, irritable, ¿verdad? Entonces, todos tenemos esos síntomas o personas también de que están almacenando mucha grasita abdominal, que decir, bueno, últimamente ya no me he cerrado el pantalón o ya le abrí un poquito más al cincho, ¿verdad? Y decir, bueno, estoy haciendo ejercicio, cambié mis hábitos y de verdad no estoy bajando o me está aumentando mucho pues la grasita o la pancita, también pues es un signo de que yo tengo que buscar un profesional, ¿verdad? Y no que además que pues como, pues ser como más preventinos, ¿verdad? No esperar a que ya de verdad estemos muy mal, a ir con el médico o hacernos un chequeo de colesterol, triglicéridos, glucosa, insulina, por lo menos una vez al año, ¿verdad? A ver cómo estamos internamente porque es lo que leo a veces estamos bien, o sea, mi peso está bien y todo y me hago un examen y colesterol y triglicéridos súper altos, ¿verdad? Entonces siempre como que tener ese, empezar también con ese hábito de prevención para pues no se nos complique y no sea tarde para poder como que arreglar o prevenir más enfermedades. Ok, excelente. Y por cuestiones de tiempo, Andrea, algunos consejos que le podamos dejar ahí a la gente para cómo mejorar nuestro metabolismo. Sí, una es reducir pues todo el consumo de harina refinada, de azúcar, o sea, ya con eso ayudamos un montón a nuestro cuerpo a hacer por lo menos 30 minutos de actividad física por lo menos tres o cuatro veces a la semana. Como les digo, hacer actividad física no es sólo hay para yo bajar de peso, sino estimular mi masa muscular y entre yo más masa muscular tenga, mejor metabolismo voy a tener, ¿verdad? Priorizar bastante la proteína en nuestra dieta, ¿verdad? Carnes, lácteos, algunas legumbres, ¿verdad? Eso nos ayuda bastante. La hidratación, consumir por lo menos dos litros de agua al día, ¿sí? Y algo que es clave, 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 dormir por lo menos de seis a ocho horas. Como mencioné anteriormente, el sueño es nuestra reparación muscular, producción hormonal y de nada me sirve que esté comiendo bien, haciendo ejercicios y duermo tres o cuatro horas porque va a haber un estrés metabólico y eso va a ser que mi metabolismo pues siga lento, ¿verdad? Y por último, pues controlar un poquito el estrés. Yo sé que hoy en día es imposible, ya sea el tráfico, el trabajo, todo, ¿verdad? Gracias. Pero tomarse unos momentos en el día para uno y hacer ejercicio, una lectura, meditación y ejercicios de respiración, ¿verdad? Tomarse unos minutos en el día para buscar alguna actividad que a mí me desestrece y eso va a ayudar mucho a mi metabolismo. Y pues si ustedes miran que no hay cambios y que sí, pues se sienten mal o algo así, pues buscar un especialista para que los ayude y busquemos más a fondo pues qué está pasando por nuestro cuerpo. Ok, excelente, pues súper interesante el tema de esta semana. Como siempre ahí le agradecemos el tiempo, Andrea. Por último, si nos pudiera recordar cómo aparecen redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Me pueden encontrar como nutribi.gt y siempre será un gusto poderlos apoyar. Muchas gracias, ahí vamos a estar colocando sus redes sociales en pantalla. Le agradecemos como siempre el tiempo y siempre es un gusto compartir nuestros métodos de nutrición con usted, Andrea. Gracias, Jorge, igualmente. Hasta la próxima. Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Presentado por Decathlon, el deporte en su máxima expresión. GNC, la diferencia entre vivir y vivir mejor.